El marco que le dimos es el Festival de Bronce de Resistencia 2019, por primera vez en la ciudad. La ciudad se va a realizar este fin de semana, exactamente el día 12, 13 y 14 de abril, en las instalaciones de Lispea Música. Estos tres días son para la familia de los bronces, tanto para trompetas y todo el abanico que se abre en el instrumento de trompetas, cornetas, fluggerhorn. Después tenemos los trombones, avara, trombón con pistones, las tubas, eufonio, corno francés o trompa. Están invitados a participar. Los días son viernes, sábado y domingo, 12, 13 y 14, con talleres, seminarios con profesores de acá y profesores de otra provincia, como de Santa Fe de Buenos Aires, que vienen a dar los seminarios, los talleres para técnica del instrumento, técnica de la respiración, que es muy importante. Y en este caso tenemos a Pedro Casiz en trompeta, a Basile Babusec de Bahía Blanca, Fernando Chiápero en corno francés, y el maestro Dumont como director del ensamble general de la Orquesta Sinfónica del Chaco. Todos abarcarán un repertorio de todo tipo, sea clásico, de jazz, popular, de fanfarria, propio de estos instrumentos. Y bueno, están invitados todos los músicos, músicas de esta familia, que quieran participar como oyente o como activo, para aprender y para disfrutar también. Bueno, a través de la fanpage en Facebook, estamos con un festival de bronce de resistencia, que da todas las indicaciones para hacer la inscripción vía online, o sea, mandas todos tus datos principales a esta página, los cuales te contestan con un correo electrónico para que vos puedas hacer el depósito de los 400 pesos, que es la preinscripción, y completar la inscripción completa, dicho sea el paso del mismo día que nos presentamos, que damos inicio al festival el día viernes, completar los otros 400 pesos, que el total de la inscripción es de 800. Así que esa es la forma más facilitada de poder llegar a inscribirse, a través de la fanpage, o enviando un correo, si necesitan más información, a festivaldebronceresistencia.gmail.com Dentro de la familia de todos los instrumentos de viento, aerófonos, como los denominamos, y tenemos que por ahí acercarnos a los chiquitos de primaria o secundaria, para que puedan entender la clasificación de las familias de instrumentos, dentro de la familia de los vientos, nos separamos en dos pedacitos más chiquitos, digamos, para que se entienda por ahí, es toda la familia de los metales, que seríamos los que estamos participando en esta ocasión del festival, y la familia de las maderas. Este subgrupo, división, como lo podamos llamar, más bien es en la construcción, el material que lleva cada instrumento, y también la sonoridad, si tenemos que hacer una pequeña diferencia entre, pequeña y gran diferencia entre todas las familias de los metales y la familia de las maderas, su confección. Primero, todos los instrumentos que van a ver en el festival son puramente de metal, bronces, la familia de los bronces, si en bandas, orquestas, bandas sinfónicas, etc., van a ver los demás instrumentos de viento que pertenecen a la familia de las maderas, como ser la flauta traversa, clarinete, clarinete pícolo, flauta traversa pícolo, fagot, etc., etc. Los talleres se van a dar en el IPEA de Música, a partir de las 9 de la mañana, los tres días. Los conciertos van a darse en diferentes lugares, el viernes en el Centro Cultural Nordeste, el sábado en el Auditorio del IPEA, y el domingo cerramos en la Plaza España, a las 19.30, por sesiones, o sea, por familias, los instrumentos, y después el ensamble general con el maestro Dumont, a las 20.30. 19.30 arranca, y después sigue 20.30, y ahí hacemos el cierre. Nada, los invitamos a todos que participen a escuchar también, y a, digamos, a los que invitamos a participar activamente, aprovechar esta oportunidad de estos maestros, que son muy buenos, cada uno forman sus grupos, que son muy conocidos, como Baires Horn, Baires Horn, eso, exactamente, Pedro con la NEA Big Bang, Basile, es de la Orquesta Sinfónica de Bahía Blanca, o sea, son buenos profesionales para poder aprender, básicamente, eso es lo que quiero decir, ¿no? Y hace siete años, ocho, que no se da un encuentro, un festival, y es bueno que nos encontremos todos ahí, porque algunos ya nos conocemos, y hay generaciones nuevas, y hay gente nueva, con ideas nuevas, y hay que aportar, y bueno, y aprovechar eso. Yo hablo por mi conocimiento, digamos, después los profes traen innovaciones, obviamente, pero sí, los instrumentos son muy versátiles, sobre todo en estas épocas, donde cada formación va innovando con estos instrumentos, hay algunos que en otra época no ocuparon un lugar, y hoy se incorporan, ya sea en tango, en bosa, en lo que fuere, ¿no? Hasta en el folclore mismo, ¿no? Son instrumentos que abarcan, así como vos lo dijiste, bien, el ámbito del repertorio orquestal propio, como el de la música popular, ya sea, si se entiende esto, como tango, jazz, bosa nova, y después lo específico, que son fanfarrias, o ensambles, o grupos de cámaras, de quintetos, de bronces, ya algo como más específico de nuestra área. Pero sí, 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 ese sería el gran abanico de géneros musicales, así que yo creo que a todos nos gusta un poco el jazz, el tango, la bosa, que son músicas muy, muy apasionantes. El Ispea Música es el instituto de la provincia, que pertenece a la provincia, en el cual salen todas las formaciones musicales, de todos los instrumentos que quieran estudiar, así que ese es el ámbito que tenemos acá, y el espacio que tenemos. Espea Música, Lilia Yolanda Pereno Elizondo. En particular, desde lo más conocido, que puede ser por ahí el piano, guitarra, no era que despertaba una curiosidad en mí, así que esto fue algo llamativo, era chica en ese momento, así que con poco conocimiento, me inscribí en la cátedra como para ir descubriendo estos sonidos que no son fáciles de lograr, pero que a la vez son muy apasionantes, tienen su sabor, su color, y creo que es la particularidad de todos los bronces. De los conciertos, si puedo decir, del primer concierto, que es el día viernes, va a estar el profe de trombón, que hoy no lo nombramos, el profe es, también es Tepanyuk, es santafesino, va a hacer un concierto solista, ese día viernes en el Centro Cultural del Nordeste, y también en una segunda parte, la Nordeste Brás, que es un ensamble de bronces de la zona, con músicos chaco-corrientes, ya sea profe y estudiantes avanzados, que formaron un ensamble, que ellos van a dar un amplio repertorio latinoamericano, algo de folclore y clásico, así que para ese día tienen una variedad. El día sábado, el grupo del ensamble de trombones solamente, así que ese día van a encontrarse solamente con trombones a vara, el ensamble de Garufa, que está integrado por trombonistas de Santa Fe y Rosario, cuatro trombonistas excepcionales, van a estar dando un concierto en el Auditorio de Lispea Música, también 20-30 horas, y el último día que es el cierre, en el que van a encontrar varias repertorios, junto con todos los participantes que se inscribieron en el festival, junto a todos los profes que vienen a dar cátedra, y a cargo del maestro Humón, Jorge Humón, que es ahora el director a cargo de la Orquesta Sinfónica de la Provincia del Chaco. Esos van a ser los tres días de concierto, y las tres variantes que tienen para poder elegir, digamos. El instrumento creo que me atrajo su sonido, digamos, yo tengo, no vengo de una familia de músicos, pero si bien no es así, tengo tres hermanos músicos, uno es trompetista, y la otra es saxofonista, y bueno, yo elegí el corno, me pareció extraño y exótico, y su sonido me atrapó, y bueno, y de ahí ya no lo dejé más. La cosa es la siguiente, o sea, yo hace miles de años que estoy estudiando el corno, y es un instrumento, digamos, difícil, todos los instrumentos lo son, el tema es que sí está como muy encasillado en lo que es la orquesta sinfónica, como que tiene un lugar de privilegio y exclusivo ahí, porque bueno, con todo su historial y su evolución, y para lo que fue, digamos, no para lo que fue creado, pero sí en su momento, para lo que fue explotado, sobre todo en la época del romanticismo, los compositores creyeron mucho las formas musicales para este instrumento. Como se sabe, en la orquesta sinfónica hace unos solos espectaculares, y tiene esa sonoridad aterciopelada y muy dulce, digamos, en diferencia a la trompeta, que es más estridente y triunfal, y bueno, y a los bajos de la tuba, y a otros que son como más, que tienen mucha potencia, este es como que viene de lejos, está un poco apagado, y es así, como místico, digamos. Sí, se lo asocia a eso, entonces como que se limitan a tocar por ahí música clásica o pertenecer a la orquesta, pero hoy por hoy, como estaba diciendo, los jóvenes, las personas son más curiosas e indagan y se meten, digamos, sobre todo las mujeres, digamos, más atrevidas, se meten en otros ámbitos y logran incorporarlos a diferentes formaciones. si vemos, ya hay formaciones de jazz, con corno, formaciones de tango, de música popular, y sí, está escrito y tiene toda una historia de que una quinta más arriba, una cuarta más abajo, se lee una cosa, la nota real es otra, hay todo un estudio, digamos, académico, si se quiere, en un primer momento, pero después manejando eso se puede trasladarlo tranquilamente a otro género musical, con las ganas y con la pasión del músico, creo yo, ¿no? La idea que nosotros tuvimos es de generar un evento, un espacio de capacitación para todos los músicos que tienen y también a los que no tienen la posibilidad a veces de tomar un curso, una clase con profesores de excelente nivel como son los que van a estar estos días, viernes, sábado y domingo, ¿no es cierto? La idea principal se me ocurrió, digamos, a razón de que yo empecé a hacer curso y vi otra forma, digamos, otra forma de aprender, una forma diferente y me pasó, me pareció muy buena idea traerlo a la región, por suerte conté con la ayuda de otros 10 amigos más, instrumentistas también de la familia de Viento Metal, que nos están colaborando, fueron consiguiendo también personas que nos ayuden a desarrollar el evento y a su vez así también conseguimos también varios contactos con las instituciones públicas para que nos puedan asistir en aquellas necesidades que requeríamos para poder desarrollar este festival, ¿no es cierto? Nosotros en la región contamos, tenemos la suerte, la gran suerte de contar con el Instituto de Música, que es la institución que nos formó todos prácticamente, en el caso mío yo ya me he recibido, terminé la carrera, soy profesor de música en especialidad trombón, es una carrera de nivel terciario, la cual nos permite a nosotros seguir capacitándonos, tomando clases, cursos y también por ahí hay personas que incluso se van a estudiar las licenciaturas y los másteres a otras provincias, incluso a otros países. Bueno, mi tarea en el festival va a ser coordinar las actividades que se realicen, todo el tema, o sea, yo fui el que organizó el tema de la grilla de concierto, en un diálogo obviamente con mis amigos que me ayudaron, fuimos organizando entre todos, pero yo voy a controlar que todas esas tareas se desarrollen correctamente, ¿no es cierto? Yo cuando llegué a la escuela de música quería ser pianista, o sea, empecé a estudiar, quería inscribirme para piano, pero en la escuela de música se empieza recién a los 10 años, o sea, nos empieza de más pequeño. Y bueno, mi papá llegó tarde a la inscripción y me inscribió en trombón, entonces yo cuando llegué a la clase de trombón no sabía ni qué era un trombón, la primera vez que soplé y logré sacarle un sonido, me encantó, quedé fascinado por el instrumento, igualmente después pude seguir haciendo piano, o sea, actualmente estoy cursando la carrera de piano en el instituto, me gusta mucho también el piano, pero me enamoré del trombón y hasta ahora, digamos, es el instrumento que más me dedico. Yo desde mi punto de vista creo que tengo la suerte de tocar uno de los instrumentos que se acopla a cualquier formación, porque el trombón puede ejecutar desde música clásica en una orquesta, puede estar en una big band de jazz, puede estar en una banda de cumbia, puede estar tocando en una banda folclórica haciendo carnavalitos, por ejemplo, en la parte de los carnavalitos, creo que es un instrumento que dentro de todo permite hacer cualquier estilo de música el que uno se proponga, así que en ese sentido me siento muy agradecido con el instrumento, ¿no es cierto? ¿Qué música te gusta tocar? A mí, o sea, la música que más me está gustando en este momento es el jazz, digamos, la música que más escucho, sobre todo, pero también me gusta la música clásica, y además también algunas canciones de música centroamericana de salsa, de hecho, toco en una banda de salsa, también me gusta mucho. Yo quisiera agradecer a aquellas instituciones que nos brindaron su apoyo, tanto pública como personas también pymes que nos fueron dando su apoyo, ¿no es cierto? En primer lugar, queremos agradecer al municipio de Resistencia que nos ha brindado ayuda y también nos va a proveer de las remeras para los participantes, que para mí eso es genial, ya que hay personas, chicos que vienen de otras provincias y se van a poder llevar un muy lindo recuerdo, digamos. También agradecemos a Cultura de la Municipalidad, al señor Fernando Laurina y María Laquirosa, la subsecretaria. Y después, también queremos agradecer al profesor Gustavo Cantón, que es el que nos abrió las puertas de la Escuela de Música para que podamos desarrollar esta tarea, y al señor Coqui Ortiz, que nos abrió también la Casa de la Cultura, que las clases también algunas se van a desarrollar en esa institución, al Centro Cultural Nordeste, ya que uno de los conciertos, el concierto del día viernes se va a realizar ahí, y queremos agradecer también al Sindicato de Trabajadores Municipales, que nos brindó de su salón de eventos para poder desarrollar nuestro asado de camaradería, y la fotocopiadora El Maná, que es la que nos va a brindar el material, a nosotros se nos permitió sacar las copias para darle a los alumnos, y también al Instituto de Turismo, que fue el que nos brinda el alojamiento para los profes que vienen a dictar las clases. y el alojamiento y el alojamiento y el alojamiento y el alojamiento La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia